Exactamente, bueno, recientemente en febrero asumimos co-presidente de esta comisión, acompañado por varios integrantes, Ricardo Bueno como secretario, Juan Cademian como tesorero, Francisco Fiorito como vocal y Matías Ballester como revisor de cuentas. Y bueno, estamos haciendo un buen trabajo, me parece a mí, esta es nuestra primera exposición que organizamos entre nosotros y bueno, por suerte el tiempo acompañó, nos tocan unos días bárbaros y acá estamos. Bueno, muy bien, ¿cómo viste la asistencia a este evento tan importante para ustedes? Bueno, esta es nuestra exposición más importante del año, asistimos a tres generalmente, nuestros caballos, la rural y esta, para esta es nuestra exclusiva, así que es la más importante. Y bueno, fue una asistencia espectacular, los mejores caballos de la Argentina, a excepción del Aras Mayet que esta vez, si bien nos acompañó con el esponsoreo, no pudo asistir con sus caballos por algún problema interno, pero bueno, fue una asistencia espectacular, los caballos en una gran condición y muy buena competencia y muy buen ambiente entre los expositores, así que estamos muy contentos. Bien, perfecto, todo muy familiar, todo muy acompañado. Esto es así, el caballo árabe lo que tratamos de impulsar es que sea un evento familiar, que podamos compartir con nuestros hijos, amigos y bueno, que sea algo divertido para todos, no solo competencia dura, sino que también nos podamos tomar una cerveza, pasar un buen momento y alegrarnos por las victorias y los éxitos de los compañeros. Bueno, muy bien, y algo que también está bueno desde las asociaciones que también están fomentando la categoría montados, ¿querés contarnos un poco sobre eso? Bueno, esa es nuestra principal, no sé, fin, es fomentar y volver a los montados. Hemos escuchado de categorías de 20, 30 montados de árabes en la rural, en otras exposiciones y bueno, se había perdido un poco y lo que queremos involucrar es desde los chicos hasta los grandes, que todos participen, cada uno pueda traer su caballo, que podamos demostrar la versatilidad del caballo árabe, que es muy resistido en algunos sectores, pero es un caballo que sirve para todo, para andar, para enseñar, para todas las pruebas, para trabajos de campo, para carreras de enduro, de las que corren hasta 160 kilómetros y para lo que sea. Así que bueno, eso es lo más importante, nuestro objetivo principal es volver a darle vida a los montados. Y en este caso creo que se demostró porque hubo opinión caballos de Misiones, de Córdoba, de Bragado y de muchos lugares. Bueno, muy bien, y por último, contanos un poco cómo prepararon este evento, cómo lo pensaron, cómo lo organizaron. Bueno, este evento lo preparamos con bastante tiempo, la verdad que es difícil, son muchas cosas que hay que organizar y prever, por suerte salió todo bien, el lugar es espectacular, bueno, lo pudimos alquilar gracias al apoyo de los tres aras más grandes, que son el Aras Malesh, el Aras Mayed y el Aras La Catalina, un aporte muy generoso. Y bueno, tuvimos un montón de sponsors que también hacen posible esto, que bueno, que lleva su tiempo y lleva sus gastos también. Bueno, muy bien. Como cierra, algún mensaje nuevamente para invitar a la gente que se una, que se sumen a los árabes para conocer todo lo bueno que tienen para dar. Bueno, para mí eso es lo más importante, que todos vengan, que cada uno traiga su caballo, que se animen a participar, que esto lo puede hacer cualquiera, con cualquier caballo, y el caballo arres sirve para todo. Así que los esperamos a todos y los invitamos a que se sumen.